El flow está roto Error, flow is broken Da igual, puedo entrar El flow está broken El flow está todo roto Mira, una M4 Asimov Una P90 Asimov Yo tengo armas chulas, pero poco más Una Five Serpent Es como la que tengo Daka, tengo una AK rara Tengo una AK así en plan Fenix All right Muy bien ¿Qué más tengo? Ah, la AU ¿Dónde está? ¿Está la pipa por ahí? La pistolor La habéis cogido, ¿no? Vale, ¿Dónde están las pipas? Yo no quiero esto Coño, no empecéis a quitaros vida Tío Con los dos también del counter Yesss Aparte de las skins, que las skins monas Monas un poco Un segundo, voy a quitar la música De Señor de los Anillos para no tener copyright Mientras veo a mi personaje en el Doom Perfecto Lo que mola de esto es que Cada uno va a ver unos skins Cuando tienes un hijo ¿Sabes lo que le haces? Eh... ¿Llamarle... No, no, venir aquí ¿Llamarle Vinny? Le mandas dibujar ¡Hostia! Mira, tiene pinta de que el de la gorra es el niño Es un normal, ¿no? Ah, no Ese es el otro personaje, ¿no? Bueno, estamos todos equiparos Sí Y Bill no está porque ha muerto Él no está No, Eruvi, hay que acercarse a Legolas No Es verdad, vámonos Legolas, vámonos No, que no, que hay que darle a la puerta Hay que acercarse a Legolas y ya está Get the higher La torreta Han puesto más torretos, ¿no? Pues mira, hay una para cada uno Antes había las mismas, eh Sí, sí, sí Espérate, espérate Voy corriendo, eh Tengo que poner el graffiti ahí ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Corre, andas en normal! Hola, Bill ¿Dónde vas? ¿A tirar bombonas para allá, coño? Está Bill muerto ahí ¡Coño, coño, 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 coño! Aguantad la línea, camaradas Por izquierda, caballera Mantenedos así, juntitos ¡Un corto! ¡Toma! ¡Se acercan al morro ya! ¿La almohrana? La almohrana, sí Yo también he escuchado Hostia, es que esto tiene mucha caída de bala, tío Yo alto Yo también ¡Eh, me está pegando, coñejas! No quiero un pirete Bueno, vamos a matar un poquito así, ¿no? A ver Eh, va una... Pero creo que la mato Sí ¡Eh, fuck! ¿Qué pasa? Va un pajero por ahí Y por ahí, de izquierda o derecha ¡Eh, tanque, tanque, tanque! Y pues he cogido... Mierda, he cogido la... la... la metedora sin querer Cuidado con el pajero que está por ahí, ¿eh? Eh... a ver... ¡Molo! Hay un tanque ahí abajo Que sí, que sí, ya está quemado Alguien puede hacer... ¡Hostia! Ya está quemado, ya está quemado Romper eso, romper eso, a ver ¡Que sube, que sube! ¿Qué dices? ¡Claro! ¡Quita, coño! ¡Que no veo! ¡Dejad de machacarme la espalda, por favor! ¡Tanque muerto! ¡Tanque muerto! ¡Tanque muerto! ¡Tanque muerto! ¡Ah, mira! Voy a dejar los del muro ¡Vamooo! Voy a coger estas... Y las voy a dejar ahí Si se calientan, ¿no se enfrían? Sí, pero tardan un huevo ¡Hostia! ¡Un folla cabras! Mierda ¡Que viene! Me gustan los bots aquí, hace nada ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Que me follan! ¡Que me follan! ¡Que me follan! ¿Quién es Towie? Recargando Y viene Pajero con el tanque Subiendo, voy ¡Ay, ay, ay! ¡Mi viola! ¡Mi viola! ¡Mi viola! ¡Mi viola! ¡Mi viola! No, no hay más violadores No, de momento no Sube Spitter y Gordo por la izquierda Voy Morido Spitter fuera Gordo también ¡El Manochunga! ¡El Manochunga, mi niño! ¡Mata al Manochunga! Jolimbo El Pajero Viene por ahí el Pajero ¡Ay, que estoy sin balas! ¡Son nazis esto! ¡Hostia! ¡Viene Tacher y... ¿Tacher? ¡¿Tacher? ¡Viene Tacher! ¡¿Tacher?! ¡Mierda, Tanker! ¡Tío! ¡Dos chari el resto! Dispara al Tanker con la metriadora ¡Al Panker! ¿Ha muerto? ¿No? No, 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 va a subir, va a subir, va para atrás Voy, en breve se abre el muro, ¿eh? ¡Para eso! Toma, pilla ¡Muerto, muerto! ¡Ea-a-u-a! ¡Ea-a-u-a! ¡Ya sé qué me ha pasado! Me falta uno para los 100 ¡A la mierda! ¡No, bueno! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me paga! Tranquilo ¿El Loll? ¿Qué hace, maricona? Es que le ha fallado un Hunter No veo nada, no ha escupido el otro, hijo de puta ¡Ah, guau! ¡No te muro, no te muro, no te muro, no te muro! ¡Pipe, pipe, pipe, pipe! Si tiene alguien, te la tire No tengo, estoy de la mierda, vida Yo también ¡No me pegue! ¡Coño! ¡Déjame en paz! ¡Va, pipe! ¡Va, pipe, también! No, pues no tenemos que tirar ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Yo te ayudo! Mierda, está la otra torreta al lado y no puedo darle, tío Dejé un bidón de fuego ahí ¡Romperlo! No, no lo he dejado ¡Cójalo, cójalo! Yo he tirado dos antes, por ahí A ver, me follan Me follan duro No, 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 no Pues no disparas Barril que tenías al lado de mi ladro, eh Tiene un tanque por ahí Voy a ver si lo de diezmo ¿Yo qué? Vale, tiro a otro barril Tío, ¿qué hay de eso? Hostia, me conoce posición ¿Dónde se puede pillar? Eh, aquí No, joder, detrás de las... ...rotredoras Es verdad Tiro a los artificiales Minos mal Me cargo un tanque yo solo Porque sois inifiles, cabrones No, es que estamos atrás Que sois... ...magineres ¡Pie! Siempre he querido ¿Quién está tirando petardos, tío? No Me he dejado ahí una de... Au, 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 au Ah, coño, me creía que era un... No me sabía el nombre ¡Puta! Ah, qué tío Vale, tenemos que aguantar creo que hasta el 7 Morir, pendejo Me voy a meter el... Oye, Serpy, ¿por qué no? ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Viene tanque, ¿no? No hay juego amigo, Selen Sí, sí, hay Sí, sí, hay Hay poco, pero hay Apoyala a tu madre, apoyala a tu madre Me voy a mi... Ya está Venga, va, va, va Estamos haciendo bien Viene tanque por el lado de los Survivors No, se va por el medio ¡Quemao! ¡Hostia, el Joker! Y otro tanque por el otro lado Hay que echarse atrás Me están pegando por detrás Eh, Selen va por ti Selen va por ti Vale, un tanque fuera Le he... ¡Tirad! Otro, otro, otro Estad dolen, está dolen, está dolen Estad dolen Sipiro y Ss Strike Charger Venga, vamos y quemamos muy bien, vamos muy bien Coño, no se me ha ido al Joker, ¿no? Tienes que bajar de ahí ya, eh Guapín Eh, viene un jockey, le he dado un toque. Bueno, muerto. Aquí hay un, eh... Voy a curar a alguien y voy a coger el de este Kayaki. Serpy, ven. Serpy, ven. Serpy, ven. Aquí, only. Date que tocoño. Voy a coger el de Friar y la Horda arriba. Venga, va, 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 va. Estoy sin balas, eh. Aquí hay. Aquí hay un hunter. Hay un smoker a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda de smoker. Vale, luego la arena está haciendo todo el block ahí en la escalera. No, ya no, ya no. Luego la arena hace block. Vale, para atrás, para atrás, venga. Mierda, no me ha dado tiempo de coger la munición, tío. Siguiente línea de defensa, putas. Voy a calentar esta mierda. Cuando coja esto. No, 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 no. Corre, corre, corre. ¡Corre! Corre, voy a empezar a llegar tanques. Guardar eso para los bichos grandes. Oh, oh, oh. Eh, queda aquí, queda aquí, queda aquí. Ya, pues la munición va bien, eh. Ahí por ahí. Vale, luego la haces dos bodyblocks otra vez. En contra aquí. No hay munición. ¡Ay! Me coge, me coge, me coge. Ayuda, ayuda. Voy, voy, voy. Dios y un tanque, me cago en diez. Me van apoyando. ¡Cagüe la puta! ¡Atad eso de ahí! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Sube tanque, sube tanque, sube tanque! No, no sube, no sube. ¡Cubrime la espalda! ¡Cubrime la espalda! Ya te cubro, ya te cubro, sigue. La espalda no se cubre. Vale, luego la sigue haciendo bodyblock. Eh, necesitamos un molotov. ¿Alguien tiene? Eh, no. Y viene tanque por ahí. Pues... Venga. Enjoy. ¡Vamos! ¡Muere, puto bicho! ¡Molir todos! ¡Bisfeos! Hay que aprovechar... Aprovecha que se buguean las piedras, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me habéis quitado mi AK! ¡El tanque! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡El tanque a la derecha! ¡El tanque a la derecha! ¡Corred, corred, corred! ¡Ahí no! Vale, ya está, ya está, ya está. Se va, se va, vámonos. ¡No, para el otro lado, para el otro lado! ¡Tengo espacio de sensibilidad! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué tengo así de aquí? Porque mira la glofa de... Eh, tenéis aquí... Tenéis aquí... Eh... Mierdas y tal, eh. Es el Rook. Ah, no. Parece el Rook. Vale. Eh... Aprovechad bien las cosas. Hay varios molotos abajo. ¡Ah! Mierda, ayuda. ¿Dónde tienes? Ya, ya, ya. Me he dado cuenta. Que fue lo que he hecho yo. He saltado a la escalera para intentar... ¡Hostia! Necesito ayuda. Voy, voy, voy. ¡Viene un tanque por aquí! Vale, vale. Eh... Huye. Venga, fuce, fuce. Yo no tengo armas. Hay arma por ahí. Es que eres el fuche. ¿Y tú qué eres? Es el tío de tumba. Aquí, aquí, aquí. Coger posición por fuera. Hay mirada a ser aquí, en mi posición. Hay un montón de molotovs y de pollas por aquí. O sea que, utilizarlas... Sí, en el puente hay que intentar que rompa la puerta. Al menos aguantarla más posible. Por aquí, ¿por dónde viene? Por el puente y por el lado. Ahí, eh... Que se quede alguien atrás cubriendo. Estoy cogiendo barriles, eh. Ahora que tenemos algo de tiempo, voy a... Sí, ir poniendo cosas en sitios. Sí, estoy llevando barriles atrás del todo. Vale, tanque se va por la parte trasera. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Que no os tire, que no os tire! ¿Qué pasa, qué pasa? Nada, nada. Se ardieron tanque por ahí. Muerto. Necesito ayudar a la puerta principal, eh. Vale, vale, aguanta, aguanta. ¡Ah, ah, ah! A tomar por culinado pa' la cacera por ahí. Madre mía, estáboda por ahí. ¿Y Molo? Eh, ¿cómo? He perdido mi bolo, todo. Vale, va a venir tanque para atrás. ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao con los smokers! Por Dios. Joder... no hay mal... POP PIPES, ni BOM, ni nada, tío. Aquí hay un botiquín. Cúrate, ese, PIDER. Sí, vale. Aguanta la puerta. Aguanta la puerta, azul. ¡Hay dos! Hay uno pa' tú y el otro. los parás por ahí uno the gate is lost ya se ha roto la puerta si si se ha roto la puerta para tras ostia que si se ha roto la viiii para tras como sea pero para tras vale he matado mira aqui hay un botiqui guay y molo ahora vamos a ir por todos lados hay que intentar aguantar en esta puerta me habéis encerrado cabrones no 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 pasa el fuego que te quita poca vida si bueno la época es relativa me cago en dios bueno no has perdido casi joder que no 30 casi huele a tanque huele a tanque pillo molo he dicho que pillo molo vale he traido cosas aqui arriba vale hay aqui vidones y mierdas hay que ir aprovecharlas y si aqui hay botiqui tiro para ganar tiempo vale voy a coger unas fiendolas que hay ahí mierda si me dejan si he sido yo vale hay un bidon ahí ya preparado para tal hay otro botiqui hay que trazar selen tira para tras me estoy quemando tío tanque dos a la izquierda el molo el molo el molo me estoy quemando con la explosiva pero me estan oh 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 me ha cojido 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 hay fuego me muero yo estoy tirando en solo yo no tengo pipe tengo molo yo estoy cubriendo no pasa nada vale vale Vale. Me curro. Quiero coger. ¡Ay! Jockey, jockey, jockey. Jockey muerto. Vamos. Lo malo. Tenemos un bidón. Tenemos un bidón aún, eh. Vale. Aguántalo. Tío, me lleva, me lleva, me lleva con el tanque. Oh, Dios. Adiós, adiós. Estoy más muerto que pichín. No, mierda. Charger, Charger, Charger. Escaleras. Me está reventando, eh. Voy, 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 voy. Ya está. Muerto. Ya está en el suelo. Va para allá un montón. No, no hay una pipe. Vinny, corre. Corre. ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! ¡Corre! Me ha levantado. Me ha horadado. Vinny, lo sé, lo... Sí, 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 sí. ¡Bilis, Bilis, Bilis! Un señor serpiente en la escalera. ¡Waah! ¡WTF! ¡WTF! ¡Tengo miedo! Buena, buena, buena. Romper el barril. Estoy donde, estoy donde. No, no estoy donde. Vale, hemos superado el mejor tiempo. Sí, sí, yo también. ¡Oh! Me la ha pegado. Otro tanque. ¿Pero qué hacéis ahí? ¿Qué hago aquí? Dejadas escapar. No sé cuánto queda, pero queda muy poco para que se abra atrás, eh. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Otro tanque. Otro tanque. Otro tanque, otro tanque. Pues no tengo molos, eh. Yo tampoco. Y yo. ¿Ha muerto? Sí, bien, buena. Buena, buena, buena. Hay un smoker dentro, claro. Me voy a curar, me voy a curar, eh. ¡Ah, no, no, no! ¡Me chupa la vía! ¡Me chupa la vía! ¡Que me chupan! ¡Ayudadme! Voy, 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 voy. Intento, intento, intento. Que me estaba curando. Estaba 20 de vida. Otro tanque, otro tanque. Izquierda. No, dos tanques, dos tanques, dos tanques. Madre mía, Willy. Me están... No, no, quita. Tanques. Tú, pero esto es una puta locura. Es una fiesta. Yo me quedo aquí. Me quedo aquí. ¡Ah! ¡Oper! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Se ha abrado la última puerta, se ha abrado la última puerta! ¡Se ha abrado la última puerta! ¡Corre, dispará! ¡Dispara como John, dispará como John! ¡Diní, vini! ¡Ay, que no puedo! ¡No, tío, manco! ¡Me muero! ¡Me he morir! ¡Yo también! ¡El puto chupa, tío! ¡Ay! Se teleporta, pero no sé qué ha pasado. ¡No! ¡Estoy done, estoy done, estoy done, estoy done, estoy done, estoy done, estoy done! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Mejor tiempo, ¿eh? ¡Faco! ¡Qué putada! ¡Ya, tío!